Hola, mucho gusto, mi nombre es José Carlos Contreras, yo soy el gerente regional de la corporación de Dynamic Fitness. Pues realmente estamos muy alegres, estamos muy emocionados, estamos aperturando este nuevo gimnasio, esta nueva sede de la marca Dynamic. Dynamic es una marca que viene a impactar la vida de los guatemaltecos, es un gimnasio que viene a completar o a complementar esa parte que las personas no tienen esa adherencia al ejercicio, lo que buscamos con Dynamic es que las personas se acerquen a nosotros, es un gimnasio accesible, es un gimnasio alegre, es un gimnasio amigable y lo más importante me refiero a la A de accesible porque instalaciones de primer nivel, equipo de primer nivel. Les cuento, tenemos 5 gimnasios, tenemos 5 sedes que son realmente ubicaciones accesibles a las personas, tenemos Dynamic San Juan en Centro 21, Dynamic Gran Vía en la Roosevelt, Dynamic Forum en el cual nos encontramos, Dynamic Portales en Zona 17 y el último Dynamic Villahermosa, este gimnasio los invito a que lo conozcan, es un gimnasio lindo, es un gimnasio otro estilo realmente diferente, pero lo que hacemos es buscar realmente gimnasios elite, gimnasios de primer nivel a un precio diferente. Redes sociales es Dynamic en Facebook, nos pueden encontrar como Dynamic, únicamente Dynamic Fitness, en Instagram estamos como Dynamic GT y en nuestra página de internet es www.dynamic.com.gt